La verdad que no sirve para nada, es una porquería. Nunca había algo tan horrible. Oh, c'est plus magnifique, c'est plus genial, c'est plus... Ah, c'est l'horror mismo. Eh, perdón, ¿puedes saber a quién résusté? Oh, bien, bien. Eh, 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 ratatouille. Hola. Hola, soy, soy, soy monsieur Vincent, eh, Blancanieves, hasta mañana, ¿cómo? Hasta mañana, hasta mañana. Je suis Tomatiu. Sí, eh, je suis Aloulu. Oh, chante, mademoiselle. Je suis Marley. Oh, oui, oui, Marley. Perdón, perdón. Que lou, le prie, le prie, d'octobondar. Pregunta, ¿cuál es el precio de esta maravilla? Igual, eh, il est pas un vent. ¿Qué? Le dije que no está a la venta. ¡Ah, qué no! ¿Cómo va a estar a la venta, querido? Sí, es mío, es una obra maestra. Es mío. Sí, eh, oui, eh, je de vent. ¿Cuánto, cuánto que sé? Eh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Eh, por ejemplo, eh, 500 mil euros. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ciento mil? 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 ¿Ciento mil euros? ¿Ciento mil euros? No, 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 pará, 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 que me bajó la presencia. No, 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 arriba, arriba, no, que se vende, sí, se vende, sí, tranquilo, sí, qué bueno. No, no, espera, espera un momento. ¿Qué pasó? Si realmente él está diciendo que esto vale 500 mil euros y está mi cara ahí, entonces me lo quiero llevar yo. Eh, 600 mil euros. ¿Qué? ¿Cuánto? 600 mil euros. 600 mil euros, dice el señor a la una. ¿8 mil huevos? 700 mil euros, dice el señor a la una. ¿Verdad? No, no, espera. ¿Aló? ¿De 100 mil euros? ¿Eh? 900 mil euros. 900 mil huevos. ¿Eh? A la una, a la dos, y a las 200 mil euros, vendidos para Bavi. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Por fin salgo un beneficio. De acá, de bueno. La verdad, nunca me llevo nada bueno de acá, y me gané esta obra, que aparte, imagínate, esta la vengo por mucho más, se la voy a ofrecer a Susana, que cuando la venga, te voy a dar un porcentaje a vos por hacer un artista de esta obra de arte. ¡Vale, gole, 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 gole! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ehhh! 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 Usted no se va a un lado si nos deja o una garantía o algo en garantía. Eh no se, les doy mi palabra de honor. No, y eso que, ¿de qué cosa eso? Bueno, yo les doy la llave de mi auto nuevo alemán. Si, ahí está. Bueno, pero cuídemelo eh. Ya está, eh. ¡Vamos que me llevo esta obra! ¡Que guapo! ¡Bueno! Igual, sin la clave, no nos van a poder hacer nada con el auto. Chau. Chau, Wulby. Nos vemos. ¿Y? Cómo cayó, ¿eh? Escuchame, carucha. Tengo una pregunta. ¿Vos sabés hacer arrancar auto alemán sin código? ¿Qué? ¿Como el que está en la otra cuadra? Sí, olvídate, papá. Medio horita. Me saco los bigotes y lo arranco. Qué grande, papá. Lo vendo y vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos.